Pues bueno, sabíamos que va a ser un partido difícil, un partido igualado en ese sentido. Creo que el equipo en la primera parte quizá nos ha faltado un poco más de precisión, un poco de estar no tan tenso. Se notaba que el equipo, pues esa tensión que veníamos de resultados y demás, pues nos ha penalizado, pero poco a poco hemos ido a mejor. La segunda parte la verdad que hemos ajustado un poco y hemos estado bastante mejor en ese sentido. Hemos hecho el gol, hemos sabido manejar ciertas situaciones y bueno, y contentos sobre todo por la victoria, que es lo más importante. Sí, sobre todo una victoria anímica, sobre todo, cambiar dinámica, cambiar una situación de vuelo, de una racha de malos resultados y bueno, como todos los partidos, pues sufriendo. Está claro que en esta categoría nadie te regala nada, son partidos muy difíciles, ante muy buenos rivales y creo que el equipo en ese aspecto ha tenido personalidad. Ha creído, sobre todo, que es lo importante y vamos a seguir, como digo siempre, vamos a seguir peleando hasta el final, hasta que quede en punto y bueno, y sobre todo contento por los jugadores, contento por el cuerpo técnico y demás, que bueno, han sido semanas jodidas para nosotros y en ese sentido hay mucho trabajo detrás y hoy, gracias a Dios, pues hemos conseguido esa victoria. Bueno, sabíamos de la calidad y de las virtudes de los jugadores de ellos, sobre todo en ataques, con Ferruí, en las prolongaciones peinadas, en esa ruptura a la espalda, yo creo que el equipo en ese aspecto ha estado bastante bien y bueno, está claro que en un partido hay muchas situaciones, creo que muchas de ellas las hemos manejado bien y bueno, y también habrá cosas que corregir como siempre, pero como te digo, siempre es mejor corregir desde una victoria y con la alegría de haberlo conseguido. Sí, porque bueno, prácticamente la semana pasada casi todo el mundo nos daba por muerto, por así decirlo, como que nuestras opciones ya se habían disminuido y hemos vuelto a demostrar que estamos ahí, está claro que sobre todo a nivel anímico, a nivel de grupo, a nivel de alegría para trabajar, nos viene fenomenal, es un equipo, un grupo que trabaja muy bien durante la semana y son los principales que se lo merecen, con lo cual vamos a ir con la máxima ilusión, como digo siempre, a pelearlo hasta el final y bueno, y ojalá pues que podamos conseguir la victoria allí. Sí, sí, está claro que siempre los que vienen son gente que nos ayuda, nos apoyan, nos gustaría a todos que viniera mucha más gente, que con lo que se está jugando el equipo pues seamos capaces de ver mucho mejor ambiente en el cerro, pero bueno, agradecido a todos los que vienen porque al final siempre es un apoyo importante para nosotros.